Parezco un afilador, ¿cierto? Bueno, te digo que tan errada no estás. ¿Así por qué? Porque me gustaría afilarte. Decime, ¿qué tenés que hacer esta noche? Nada, ¿qué le proponés? A ver qué te parece el plan. De entrada salimos a dar una vuelta con el topolino de Rotetion. ¿Cómo lo ves? Bien, digamos vos que es de Palermo. Aníbal, el recordado Aníbal, actor, humorista, locutor nacional, debutó en radio en 1960, en televisión, con telecómicos, encabezó el EMCO de teatros de revistas durante décadas, padre de Aníbal, el Contra o Johnny Tolengo. Bueno, recordadas películas con Minguito Altavista y Susana Jiménez, personalidad destacada de la cultura de Buenos Aires, ciudadano ilustre de Mar del Plata. Bienvenido, Juan Carlos, al programa. Bueno, a ustedes, gracias por acordarse de alguien que en este momento no está haciendo TV ni teatro. Bueno, pero que ha dejado una huella más que importante, ¿no? Sí, hasta el 8 de marzo de este año estuvimos en el Teatro Corrientes con el Gran Burlesque, con María Marta Serralima, que hemos compuesto un muy buen espectáculo con mucha aceptación del público. Y bueno, a partir de ahí estoy haciendo FIAC, así que de vez en cuando mover la lengua viene bien. Johnny Tolengo, el Contra, Aníbal, decíamos. ¿A cuál de todos sus personajes le tiene más afecto, Juan Carlos? No sé, yo veo hoy un Contra y me río, porque tiene una actualidad que parece mentira que estuviera hecho en el año 95, 94, 97, incluso hasta el 2001 que hicimos una reentré en un ciclo en América. Tiene la frescura de lo que trabajábamos con Antonio día a día ahí en Tabac, nos sentábamos frente a frente, y durante nueve años fuimos desglosando día por día cada uno de los personajes que nos iban acompañando en el programa. Aníbal le tengo cariño porque es un personaje fresco que la gente todavía recuerda con su frase Tu ruta es mi ruta, el famoso Topolino, las tres, cuatro películas que hicimos con Juan Carlos Altavista, gran amigo, lamentablemente desaparecido. Y bueno, pero todos los personajes son un poco como los hijos, de decir, ¿a qué hijo quiere más? Y los personajes son todos aquellos que han hecho época como el Contra, Aníbal, Johnny Tolengo, todos merecen mi afecto y todos tienen mis gratos recuerdos. Juan Carlos, el Contra es un clásico de la historia de la televisión argentina. ¿Cómo surge este personaje? ¿Cómo aparece? El personaje salió un poco de, vamos a decir, de la observación de la calle. Cuando yo no era muy conocido, la gente me veía y veía una cara que había visto a través de la pantalla. Entonces me han confundido con De Zeta, con Anselmo Marini, con Nocau Lauce, con Alfredo Alcón. Entonces un día me acerqué a Camarote y le digo, a mí me pasa, y a mí también me confunde. El otro día me confundieron con Cañete Blasco. Y digo, ¿por qué no hacemos un personaje así despistado, que confunde todo, que no tiene idea de qué canal trabaja uno el otro? Y dice, vamos a hacer un intento. Dice, el domingo voy a poner un... Le pongo unas hojitas. Y bueno, esas hojitas duraron, aunque yo, 30 años. Empezó siendo el admirador. Después se transformó en el chupete, seguía haciendo, empezó a hacer el Contra. Y aquello que fue primero 10, 15 minutos de un sketch, se transformó en un programa unitario, o sea, una vez por semana. Y ya con características de programa completo, porque incluíamos algún show musical. Y teníamos todos los días una apertura que era cara a cara con el partener. Y después teníamos tres bloques, que teníamos tres o cuatro invitados semana a semana. Así que, así empezó, con la confusión de la gente conmigo, y a raíz de eso yo empecé a confundir a la gente con personajes que por una cosa o por otra tenían alguna afinidad. O por los anteojos, por la nariz, o porque tenían los rasgos. Por ejemplo, un día confundí a la bruna con Juan Carlos Torri, y hasta el día de hoy hay gente que se acuerda de esa confusión. O sea, siempre había algo, algo tenía que ver con algo. Juan Carlos, hubo duplas bárbaras, ¿no? Con Gerardo Sofobich, con Antonio Carrizo, Fernando Bravo, también... Sí, Marco Zucker. Marco Zucker. No hay que olvidarse Zucker, que fue un gran partener. Y, bueno, yo creo que el más trabajador fue Antonio Carrizo. Y el más, digamos, el partener con más rigurosidad y que mejor entendió el personaje fue Gerardo Sofobich, que realmente lo trataba a este personaje con odio porque le arruinaba todos los reportajes, todas las charlas. Y ese es el verdadero sentido. Y por eso me fue bien en Mar del Plata, porque Carlos Sánchez, que me tocó hacer de partener, lo tomó al pie de la letra y con mucho odio me miraba en el escenario y la gente se divertía mucho porque era la contrafigura exacta para hacer este tipo de sketch. ¿Y estaba todo guionado o dejaban fragmentos librados a la improvisación? No, no, todo tenía su guión. Por eso trabajábamos toda la semana. Parece mentira que para el programa de una hora trabajábamos tres, cuatro horas diarias. Por eso salía como salía y por eso al día de hoy usted ve un contra y realmente son todo el chiste del momento, nada de archivo, nada del chiste que uno conociera. Todo tenía que ver con la persona que invitábamos y todo era fresco, todo era nuevo y hasta el día de hoy todo sigue siendo nuevo. No sé cómo a alguien no se le ocurrió refritar este personaje. Yo tengo toda la biblioteca, tengo todos los contraquiles del año 83, al 1997 e incluso el ciclo del 2001 con las mejores figuras del momento, Echardi, Arana. ¿Qué te puedo decir? Los que en ese momento eran figuras estaban en el contra ese que hice durante cuatro meses en América en el ciclo del 2001. Y ni que hablar lo que hicimos anteriormente con Antonio durante nueve años donde pasaron presidentes, ministros, actores, deportistas. Y te digo que hasta el día de hoy, vos ves que los escuchás y te digo que tienes una frescura que no hay ningún problema cómico del momento que lo tenga. Hay frases de sus personajes. que tenía saber no porque yo fuera un genio ni porque había mucho trabajo detrás. Yo siempre digo que el contra es un trabajo como un traje de medida. Y últimamente se trabaja un poco de confección. Le decía, hay frases de sus personajes inolvidables, ojo con el bobero, tu ruta es mi ruta, Pedro, ¿no? Pedro. Claro, claro. Pedro. Mirá quién vino, ¿no? Y bueno, tu ruta es mi ruta, la moroche indexada, gran valor, y tantos otros bocadillos que pusimos a través de tantos años haciendo calabromas, incluso el contra como promo unitario y bien muchas veces dentro del programa como un esquete de 10, 15 minutos que también tengo todo eso guardado. Tengo todo calabroma desde el año 83 al 89 que terminamos porque en el 82 no tenía casetera. La compré en el 83 y a partir de ahí empecé a... Y tal es así que en casa de música Emerald se ocupó de refritar todo el año 84 que lo tiene ahí en pequeños videos que te digo que muchos chicos lo ven y con cariño porque el chico que ni siquiera sabía de qué se trataba van interpretando un poco el humor de esa época y te digo que hasta el día de hoy te hacen reír y son... Tienen la frescura que le ponía Cacho Vilar que fue el autor de Calabromas y si no la de Antonio y Mía que era para cuando hacíamos los grandes trabajos con el Contra. ¿Cómo definirían pocas palabras su estilo de humor, su tipo de humor? Humor sano, humorosa por eso me premió la legislatura a un actor que durante 50 años transitó la TV sin decir una sola grosería. Pocos saben que es locutor nacional y que leía anuncios en radio y en la tele, ¿no? ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la radio? ¿Recuerda el primer comercial que leyó en TV o en radio? El primer comercial fue para Pastillas Balda en televisión. En radio fue para Capilena. Sí. Era un fijador. Y decía... Salía... El primer aviso que hice en cámara tenía como... Mirándome a Fito Salinas y a Pinky, nada menos. Nada más y nada menos. Imagina cómo me temblaba esa cajita de Pastillas Balda, ¿no? Era el primer aviso que veía en TV y como los avisos iban en vivo, no se grababan, estaban Fito y Pinky que prácticamente estaban a toda hora en la TV haciendo avisos en vivo. Así que recuerdo ese aviso por el susto que me llevé, por los nervios que tuve y por la felicitación. Me dijeron... Muy bien, un pibe. Imagínate, tenía 27 años en esa época y estar con una platea como Fito y Pinky era una cosa muy comprometida. Ya lo creo. En Farandulandia, el ciclo de Aldo Camarota primero se desempeñaba como animador y luego dio el salto, ¿no? A la actuación. ¿Cómo fue? Y el primer paso fue... Yo hacía la... Digamos, como decís vos, la animación. O sea, el nexo entre sketch y sketch. Estoy hablando mucho, se me está secando la garganta. Bien, vamos a... Le voy a pedir después al cámara que me acerque un poquito de agua que tenemos ahí. Un vasito de agua. Cortamos un segundito. Vamos a hacer la pausa. O si no, después empalmamos. No, no, hacemos el corte, Juan Carlos, enseguida volvemos. Bueno, gracias. Sí, ahí está. Seguimos con Juan Carlos Calabró mientras le convidamos con un vaso de agua que seguramente... Ahí llega el vaso de agua con Juan Carlos. Fenómeno. Ya volvemos enseguida. Ya estamos. Entonces, vamos a mandar, 你說. Vamos aVERSA para el agua. ¡Gracias!